Televista Televista el noticiero de la gente El Fiscal General de la Nación manifestó la necesidad de más jueces para que se adelanten los procesos en Colombia Alejandra Manrique en Bogotá tiene más detalles Un saludo a los televidentes Y en el marco del tema del posconflicto El Fiscal General de la Nación, Ester Humberto Martínez indicó que se necesita un equilibrio entre la jurisdicción especial para la paz y la justicia ordinaria ya que esta última tiene escasez de jueces y es necesario que otorguen más recursos El principio de no repetición depende de la eficacia de la jurisdicción ordinaria de la Fiscalía y de los jueces ordinarios y en ese sentido es importante que se consolide la tarea de la jurisdicción ordinaria y los recursos que requiere la jurisdicción se consigan también porque hay escasez de jueces en la justicia penal Por otra parte, el fiscal indicó que la falta de jueces está perjudicando todos los procesos relacionados con la extinción de dominio No existen sino tres jueces de extinción de dominio a nivel nacional y las audiencias para poder tramitar las sentencias que llegan en apelación a segunda instancia se nos están demorando hasta dos años en los tribunales Finalizó manifestando que los recursos que solicita deben ser para la justicia y no para la entidad Esta es toda la información Me despido desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique María Alejandra, gracias